El sábado de la semana 33 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 20 versículo del 27 al 40 En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos Le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos Se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos El mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo, el tercero y los demás Hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda Y todos murieron sin dejar sucesión Por fin murió también la viuda Ahora bien, cuando llegue la resurrección De cuál de ellos era esposa la mujer Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esta vida hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Pues para él todos viven Entonces unos escribas le dijeron Maestro, has hablado bien Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ahora cuestionan a Jesús los saduceos El partido de la aristocracia sacerdotal Se diferencian de los fariseos Porque entre otras cosas niegan la resurrección de los muertos Eran liberales en algunos aspectos sociales Eran conciliadores con los romanos Pero se mostraron muy conservadores en otros Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento Solo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá Y no las tradiciones de los rabinos No creían en la existencia de los ángeles Y los demonios Y tampoco en la resurrección Para ridiculizar la fe en la resurrección Le presentaron a Jesús un caso hipotético Basado en una norma del Antiguo Testamento La ley del liberato Que ordena que si un hombre muere sin hijos La viuda debe casarse con el cuñado Para conservar el nombre del difunto Y darle descendencia Si cumpliendo esta ley Una mujer se casa en forma sucesiva Con varios de los hermanos de su esposo difunto En la resurrección de los muertos ¿Cuál de ellos será esposa? Le preguntan a Jesús La respuesta de Jesús hace ver En primer lugar que el matrimonio es una realidad temporal Natural y necesaria para la prolongación de la especie En segundo lugar En la resurrección ya no habrá necesidad De una serie de cosas que eran necesarias al ser humano Ya que la resurrección No es la simple prolongación de esta vida Con sus necesidades y deficiencias Sino un estilo, un estado de vida Absolutamente pleno Donde ya no habrá necesidad de satisfacer En tercer lugar Jesús prueba con la escritura Que Dios es un Dios de vivos Por la vida después de la muerte física Dios sigue siendo fiel Aún después de la muerte de cada persona Por eso es ahora y siempre El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Nosotros creemos que Jesús resucitó Y está gloriosamente en el cielo Y que de la misma manera Resucitaremos también nosotros Pero para poder participar de esta realidad maravillosa Debemos ser considerados dignos Habrá al final un juicio Y que en este juicio se definirá nuestra eternidad Algunos resucitarán para la vida eterna Y otros para la muerte eterna Para los sufrimientos y la frustración total Es pues necesario Que en este tiempo Demos una revisada a nuestra vida moral Para ver si somos dignos de esta vida Si no Pues no la pienses más Arrepiéntete de tus pecados Y busca hacer una buena confesión sacramental Pues no sabemos Ni el día ni la hora En que el Hijo del Hombre regresará Vivamos pues en paz y en gracia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones